¡Yargo! ¿Estás bien? ¡Yargo! Este, este es muy antiguo. ¡Yargo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes caminar? ¡He perdido mi pipa! ¡Suscríbete! ¡Escucha! ¡Esta inyección! ¡Tengo que decirte! ¡Vamos! ¡Corre! He estado esperando este momento. Ya basta. Aunque sea lo último que haga. ¿Estás seguro? Creo que ya es el momento de enseñártelo. Creo que ya has cambiado lo suficiente para comprender. Aquí está mi garganta pidiendo que la cortes. Sí, ahora lo entenderás. Por eso estamos aquí, ¿no? Tú y yo somos hermanos en cierto modo, nacidos para el mismo propósito, movidos por los mismos hilos. Deberías saber que yo tenía las mismas inyecciones, la misma psicosis. Nos prepararon esperando al día en que esto sucediera. ¿Qué has hecho, Yargo? ¿Qué desperdicio? Podrías haber sido mucho más. Hayden. Hayden. ¿Qué ha sucedido? Te han dado por muerto. Le eché enferón a tu vacuna. Pero creo que no ha funcionado. ¿Me envenenaste? Intenté avisarte. Nadie tiene una cura para esto. Y en el estado en el que estás, pienso que es exactamente lo que el AD quería. Lo añadí a la inyección de vacuna, porque me figuraba que te volverías como merda. Tenía las mismas inyecciones, la misma infección. Y... Somos como dos guisantes en una vaina. No. Tú eres diferente. Tú has cambiado. Tú eres... Está ahí fuera. ¿Qué? ¿Qué es? ¿La cosa blindada de Mezner? Déjale venir. No puedo detenerle. Sí puedes. He estado observando este sitio. Recuerda ese traje. Creo que aquí es donde él consiguió el suyo. Estás en Bosro. Está abriendo las jaulas. Me ocuparé de ellos. Yargo, ¿dónde está el traje? En el sunset. Pero está bien propio. Defensas automáticas. Tendré que abrir las capas del puesto de seguridad. Vale, no vayas allí hasta que los haya rechazado. No vayas allí. No vayas allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sal de aquí! Deberías haberte largado cuando tuviste la oportunidad ¿Crees que te dejarán marcharte después de esto? ¿Que te escapará sin más? No, pero pensaba que quizá pudiese darte a ti esa oportunidad No comprendes lo mucho que estoy metida en esto No hay vuelta atrás Mírame Tú no quieres hacer esto Mezner no está en esto por dinero Va a morir un montón de gente ¿Desde cuándo te preocupas de alguien más que de ti mismo? No lo sé Solo sé que en toda mi vida jamás me parecía estar haciendo lo correcto No puedes detener esto Aunque pienses que es lo que tienes que hacer Y ahora voy a por Yargo Y cuando se abra esa cámara Nada de esto, nada de esto importará Mírame Adiós Mírame 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?